Muy buenas a todos, soy Mumi y hoy me encuentro en una fábrica textil. Es una fábrica que fue abandonada a principios de los años 2000 por lo que oímos hoy en día, por la maldita crisis. Es una fábrica muy grande, os la enseñaré así un poquito por encima. Iré bastante rápido porque por fuera están pasando muchos coches y no quiero que me pilen aquí dentro. Y como os digo, haré un repaso así general bastante rápido. Como veis, aún tiene habitaciones llenas de tejido por el suelo. Vale decir que yo vine hace ya un par de añitos o así y todo esto estaba ordenado. Estaba bien puesto, estaba plegado, pero por lo visto, bueno, como veis, aquí celebraron alguna que otra fiesta bastante grande. Ahí hay una habitación que no he traído la linterna. Si alguien ve esto y me quiere regalar una linterna, se lo agradezco mucho. Y bueno, ahora veremos una de las naves principales. Es muy grande. Es inmenso, es una cosa inmenso. Bueno, me encuentro en la parte de arriba. He empezado al revés hoy, he empezado por la parte de arriba. Y estas son las escaleras por las cuales ahora bajaremos. Como veis, los chatarreros se lo han llevado todo. Primero lo de hierro. Y luego lo que... Lo que era tejido. Por aquí es la salida que iremos por último y ahora vamos hacia abajo, que aún no lo he investigado. Aquí aún queda un ovillo de hilo que no me pidáis cuál es, porque yo soy informático, no soy experto en tejidos. Y aquí hay otra naves. Increíblemente inmensa. Esta es la parte de afuera. Como podéis ver... Se han tirado el techo al suelo. Al suelo, perdón. Y está todo... ...hecho polvo. Allí, ahí. Hay otra nave que es igualita. Aquí al lado hay el edificio donde dormían los trabajadores. Y es que esto es otra... Es otra colonia abandonada. Como veis, aquí hay otra... Es el edificio que os comentaba, visto desde otro ángulo. Espero al cual no iremos hoy. Iré otro día porque es que ahora voy justo de tiempo y me parece haber... ...escuchado a alguien. Así que... Así que voy a ir rapidito porque no me quiero encontrar a nadie. Aunque sea otro fotógrafo, no me quiero encontrar a nadie. No sé si lo queréis escuchar. Se ha oído un golpe bastante fuerte ahora. Bueno. ¿Qué hacer en estos casos que no sabemos si hay otra persona? Ninjas. Totalmente ninjas. Hacer el mínimo ruido posible. Y nunca volver por el lugar donde habéis ido. Porque si alguien nos empieza a buscar, os empezará a buscar por donde habéis hecho ruido. Así que voy a dar un rodeo. Estoy muy cerca de la carretera. Estoy muy cerca de la carretera y constantemente están pasando coches. Mierda. Mierda. Por ahí no puedo ir. Bueno. No nos pongamos nerviosos. A ver. Tendría que salir por el otro lado. Pero está payado. Y mi coche está en la otra dirección. Así que... Me la voy a jugar. Voy a volver a pasar por donde he pasado. Y también de paso os enseño la... La entrada que es por donde he entrado. Venga. Vamos allá. Volvimos a ir para arriba. Aquí es por donde he entrado. Es que no hay nadie. Esto vendrían a ser... Despachos. Como veis el suelo está lleno de carpetas, portafolios, todo hecho bastante caldo. Y desde los talleres se veía los almacenes, con lo que era muy fácil comunicarse con los otros trabajadores. Como veis, la han destrozado todo. Qué huele. Qué tal es. Aquí hay otro despacho. También todo hecho polvo. Que da a otro almacén. Y ahora están pasando muchos moteros. Parece que no pasa nadie ya. Prácticamente pasa un coche. Bueno, la fábrica es esto. Como veis... Bueno, no, esto no. Esto es donde había el tema de corrientes generadores. Lo que es la fábrica es todo esto. Y ahí al fondo... No se ve desde aquí, pero hay... Lo que vendrían a ser los pisos. Yo lo voy a dejar allí porque es... Hay mucho ruido y no estoy tranquilo. He escogido mal día por venir, por lo bueno. Y lo voy a dejar por el final. Antes de entrar a un lugar abandonado, aseguraros de que nadie os vea. Cuando estéis dentro no rompáis nada, ni tampoco robéis nada. Y cuando tengáis un lugar secreto, no lo compritáis con gente con intenciones dudosas. Bueno, nada más. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Adiós.